Hola, ahorita precisamente estoy tomando una clase de organizaciones civiles. Bueno, en cuanto a mi experiencia en la plataforma, pues la verdad siento que es muy cómoda. Acá podemos ver cómo tengo una compañera que está disponiendo en este momento. Hoy le traigo una pregunta, ¿entonces qué es la verdad, usar científicos? Es una manera muy fácil de interactuar, todo el mundo pregunta, ella expone su tema como si estuviéramos viendo en la pantalla y nosotros pues generamos dudas, complementamos, retroalimentamos, etc. Yo tengo clase de francés y pues esta primera semana ha sido como, pues yo creo que ha sido una experiencia muy nueva para la profe y para nosotros. Se ve que ningunos, ni los profesores ni los estudiantes estamos como todavía adaptados ni familiarizados del todo con el software y así, pero pues yo creo que es como la mejor medida por ahora. Para mí lo que he visto hasta ahorita es que todo ha estado funcionando bien, en algunos días mejor de lo que esperaba. Todo está muy bien, como que los profesores apenas le empiezan a agarrar la onda y todo, están bien, las clases por lo menos son completas. El único inconveniente es que de repente no es culpa de nosotros ni de ellos, es más que nada del internet cuando se va y pues las voces se escuchan entrecortadas o mal. Es el único problema que creo yo que hay todavía. Mi experiencia con estas sesiones en línea, pues al principio sí era un poco confuso usar la aplicación, bueno la de Blackboard. Al principio era difícil porque pues era la primera vez que conocía como que esa plataforma queda en línea. Poco a poco, como se han ido avanzando los días y las clases, pues como que la he entendido mejor. Pero pues es mi experiencia, creo que está bastante bien. No conozco a alguien que me haya compartido una mala experiencia, entonces sí, en general, creo que pues es una plataforma que está cumpliendo con sus expectativas. Incluso en lo personal, las mías las ha superado. No queda más, espero pronto volver a mis clases y si no, por lo menos a mi ciudad donde está el gesto de mi familia. Entonces les mando un saludo y pues espero que todos se encuentren muy bien.